¿Qué es la inclusión de la inclusión de la inclusión? Para el Gobierno vasco y para el Departamento de Educación, en concreto, la inclusión es algo prioritario. Y es prioritario porque entendemos que cualquier sociedad que se precie y que quiera avanzar hacia el futuro, lo más importante que tiene que desarrollar es la cohesión social. Y dentro de la cohesión social, evidentemente, la inclusión juega un papel fundamental. Tenemos que ser capaces de, en la evolución hacia un futuro que va a ser complejo, en gran medida incierto, el garantizar a las personas que van a tener la preparación necesaria para poder vivir con la mayor tranquilidad posible a lo largo de los años de vida que puedan tener, que esperemos sean muchos. A partir de ahí, el concepto de internacionalización conjuga también un papel fundamental. Es decir, todo lo que supone el aprendizaje, la colaboración con otros países, el desarrollo de buenas prácticas, cómo somos capaces, por ejemplo, en Europa, de desarrollar unas políticas comunes respecto a lo que entendemos en la cultura europea de lo que tiene que ser la inclusión, ese papel de la internacionalización juega un papel fundamental. Y los programas, o el programa Erasmus Plus, pues desarrolla algo realmente prioritario también, que es donde podemos realmente trabajar y conocernos centros de diferentes países, diferentes prácticas, diferentes proyectos, y a partir de ahí, desde esa colaboración, poder reforzar las diferentes políticas que estamos poniendo en marcha en los diferentes países, diferentes estados, diferentes países y diferentes regiones europeas. ¡Gracias!